...75, la canadiense Lorifan, que apareció a última hora y se colocó en, pues, en tercera posición, empatada con Marta Cantón y con Milena Regín. Es una generación limitada, lo que ocurre es que tiene ejercicios de una composición bastante buena y técnicamente es muy limpia. Además, no ha fallado mucho y entonces la regularidad hace que esté en el tercer puesto empatada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.